Al mundo celestial, al mundo del espacio, al mundo de la ciencia. Nos vamos con Ernesto Llovera y el contacto con la ciencia. Muy buenos días Sergio, buenos días Roberto, buenos días a la audiencia de la Red de Medios. Estamos acá en esta columna científica, acompañados por el doctor Hugo Levato, doctor en astronomía, exdirector del complejo astronómico Leoncito. Y la intención hoy es hablar sobre lo que se está investigando y descubriendo en Marte. Cuánto hay para investigar en Marte, que es el objetivo que se tiene de llegar algún día, algunos dicen a corto plazo, otro un poquito más allá en el tiempo, con alguna colonia, con seres humanos que puedan instalarse allí, previo paso por la Luna. Bueno, todo esto es un gran proyecto. Doctor Levato, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Ernesto? Se ha identificado una capa fundida que cubre el núcleo de Marte. Es un hallazgo como una especie de manto líquido alrededor del núcleo metálico del planeta rojo, que sugiere la necesidad de influencias externas para la generación de su antiguo campo magnético. Generalmente, cuando decimos Marte, nos imaginamos un paisaje desértico, árido, como son las fotografías, teñidos de un color rojo. Pero un nuevo estudio publicado en Nature, ahora, revela una dimensión completamente diferente del planeta, porque estamos entrando a las entrañas del planeta. Sí, sí, el tema es los sismógrafos. Otro toque tecnológico que hace que la ciencia progrese. Detrás siempre de todo este tipo de cosas, hay un conjunto de ingenieros electrónicos, computacionales, que desarrollan un instrumento adecuado para obtener datos en una situación, en un medio complejo como el de Marte. Estos sismógrafos, permite el sismógrafo estudiar el interior de Marte. Lo primero que se descubre es que el núcleo de Marte es más pequeño de lo que se pensaba originalmente, y es de hierro líquido, en realidad el núcleo es de hierro líquido, y tiene una corteza que lo envuelve, una corteza aproximadamente 150 kilómetros de espesor, que tiene silicatos, que tiene silicatos. Aparentemente, tiene una envoltura de algunos elementos radioactivos, como el caso del uranio, que producen como si fuera un manto que mantiene el calor del núcleo. Pero a su vez, esa radiación que tienen, debido a esos elementos radioactivos, ese manto alrededor del núcleo, ha hecho que Marte carezca de un campo magnético importante como tiene la Tierra. Eso es fundamental, ¿no? Es fundamental. Porque si tuviese un campo magnético como lo tenemos en la Tierra, otra será la historia. Claro, totalmente. El tema es que al no tener un campo magnético importante, Marte, está, a la buena de Dios, recibiendo la radiación solar sin ningún tipo de soporte para protección. Es como si viviéramos en una casa sin techo. Y bueno, se fue el agua. Claro. Es decir, se evaporó. Se evaporó, los investigadores que tratan el tema consideran que este puede haber sido el mecanismo por el cual Marte perdió el agua. Así que estamos en una situación donde estas nuevas tecnologías, con los sismógrafos instalados sobre la superficie marciana, nos permite detectar muy precisamente la estructura dentro del planeta. Ahora, evidentemente hay cosas que van surgiendo aleatoriamente. Hay mucha gente que está trabajando en el tema. Se acaba de descubrir hace poco una bacteria que en la Tierra está en los lugares muy remotos y en los fondos marinos. Esa bacteria tiene la particularidad de absorber CO2. Y por cada gramo de CO2 que absorbe, produce 4 décimos de gramo, 0,4 gramos, de oxígeno. Entonces hay todo un proyecto para dotar a Marte de una pequeña atmósfera de manera que los futuros astronautas o pobladores de Marte puedan respirar con oxígeno presente y no tener que soportar las complicaciones que ocurren cuando uno no tiene oxígeno en esa atmósfera. Así que Marte está en pleno desarrollo, las investigaciones de Marte están en pleno desarrollo, se están descubriendo cosas todos los días. Y eso ocurre también porque no nos olvidemos que hay dos o tres robots que están circulando sobre la superficie de Marte. Un helicóptero, es impresionante, sobrevolando Marte. Hace vuelos, no sé qué cantidad de vuelos se ha hecho ya. Ingenuine, Spirit. Y ha funcionado perfectamente y estos robots están recorriendo Marte, se mueven lentamente, no tienen la velocidad de un automóvil sobre la superficie terrestre, pero están mandando datos las 24 horas del día. Impresionante. Todos los días. Y algunos metros de la superficie, lo cual da otra perspectiva. Hacen excavaciones, meten el material que sacan dentro de pequeños laboratorios que están en el mismo robot y eso manda los datos a los laboratorios terrestres que reciben la información. O sea que yo creo que en este momento, en la Tierra, no existe la capacidad humana en astrofísicos e investigadores en biología como para analizar la cantidad de datos que estos instrumentos están enviando. Bueno, por eso debe ser la cantidad de concursos, apertura que tiene la NASA para que jóvenes de todo el mundo comiencen a participar, conocer Marte, proponer ideas, proyectos. Es decir, que hay como una Martefobia ahora en todo el mundo. Y hay también un programa por el cual alumnos que quieren hacer su tesis utilizando este tipo de datos, lo pueden solicitar, tienen acceso a los datos y hacen la tesis que les corresponda con esas investigaciones, con esos datos provistos por estas investigaciones. Sí, siempre recordamos a Gabriel Yudewich, un amigo de esta columna que ha estado con nosotros acá en varias oportunidades. Un entusiasta realmente que está próximo a recibirse de biólogo y ha elegido la astrobiología para continuar. Y ya le ha publicado a la NASA algunas ideas. Porque eso es, doctor Levato, las ideas de jóvenes sobre todo para el espacio, para Marte en este caso, los proyectos. Ideas. Sí, lamentablemente ocurre que esas ideas son tomadas por los países de punta que utilizan los conocimientos de personas que nosotros formamos y que gastamos mucho dinero universitario para formación. Y se lo llevan. Entonces, la Argentina tiene que buscar otra metodología. Yo creo que hay que buscar otra metodología universitaria para poder retener a esas personas. Sí, un gran desafío. Bueno, muy interesante entonces esta capa fundida que cubre el núcleo de Marte. El tema que hemos traído hoy con la palabra del doctor Hugo Levato y utilizando datos de la misión Insight de la NASA, este equipo internacional de científicos ha descubierto una capa de silicato fundido que recubre el núcleo metálico de Marte. Realmente un hallazgo muy importante que reconfigura nuestra comprensión del planeta rojo. Muchas gracias, doctor Levato. No, al contrario. Mañana nos encontramos en otra columna científica aquí en la Red de Medios.